Seguramente los amantes del cine y de los deportes disfrutaron de la comedia Los Calientabancas, protagonizada por Rob Schneider, John Header y David Spade, que narraba la historia de tres jóvenes con cierto aire de nerds que formaban parte de un equipo de béisbol en categorías juveniles. Bueno, pero aquí no hablaremos de la película, sino de un dato curioso, y es que quizás nadie recuerda la escena donde aparece un actual jugador de las grandes ligas. Asimismo, se trata de John Muscat, actual abridor de Los Rojos de Cincinnati, quien apareció en una de las escenas donde le tocó enfrentarse a los protagonistas, pero el personaje que representaban, Rob Schneider, le despachó siete cuadrangulares. El propio Muscat recuerda con simpatía su participación en el filme y destacó que hoy en día no se siente como si fuera él, pero que es sumamente gracioso ver cómo permitió esos honrones y esos momentos le traen muy gratos recuerdos. Desde nuestra plataforma multimedia, Karen González, Spur Minuto.